Hola amigos, yo soy Sara y ahorita estoy en Campus Party 2017. Antes de comenzar con este vlog me gustaría agradecer a un amigo, él se llama Paul y fue el que me dio el boleto para que yo pudiera venir a este Campus Party. Es mi primero por cierto y ya me he encontrado a algunos de ustedes, les doy las gracias porque se acercaron y platicaron un poquito conmigo, fue un gran placer conocerlos y si me pidieron alguna fotografía o algo no duden en mandármela por Twitter para darle retweet y pues bueno amigos, vamos a dar la vuelta, vamos a ver qué encontramos y sí, acompáñenme a este videovlog. ¡Suscríbete! 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 So fast Still I'm thinking of you Do you remember still How we used to run Feels well roaring You said maybe it's love It sure as hell was Cause in my mind We're smiling on the dance floor Late night skin and dipping Like we're on our own ride Got the worry storm Cause we're so young We're in your car Singing crazy through the radio I remember it like time's been frozen Still I had no worry storm We were so young We were so young But now we're on our ground You're so, so moved on And now you're long, long gone You're so, so moved on And now you're long gone You're so, so moved on But still I hear that song It lingers on Yeah, it lingers on And now you're long, long gone You're so, so moved on And now you're long gone Miren amigos, ahorita me encuentro aquí en el booth de Twitch Me late que tienen esta especie de pizarrón para que tú llegues y pongas tu nombre Ahorita está muy vacío, en un rato más vamos a regresar para ver qué tal va Pero bueno, lo que me he dado cuenta es que hoy que es el primer día Hay mucha gente afuera todavía ahorita que entré Y curiosamente la entrada para los que somos de Guadalajara es muy rápida Porque no tienen que revisar tantas cosas como las maletas de todos los que vienen de otros lados de México Entonces tardan un poquito más y por eso es que ven todo vacío en estos momentos Pero pues vamos a ver qué más encontramos Sí, te llevas tu fósil Sí, este me lo recomendó el club de allá Me dijo que, porque le conté que me gusta el de la turba de las usciérnagas Y me dijo que sí, quería así como llorar con una historia Y le dije, bueno, no tanto así, pero me gustó mucho esa película Y me recomendó este y me recomendó también este otro, mira Ay Dios, este Ah, este recomiendo Este ¿En serio? Y miren amigos, así quedó, ¿cómo se llama? Chibi 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 Ya está Gracias a... A Kani Para sí Ahorita venía corriendo y ahorita ya estoy aquí arriba en el boot de Twitch Pero toda esta gente que ven formada es porque quieren saludar al Capón, a Kim y a otros streamers Pero la fila va hasta la vuelta O sea, de verdad está larguísima la fila Son unas 400 o 500 personas Si no es que hay poquito más, quizá poquito menos ¿Cómo saludas? ¿Cómo saludas? ¿Cómo saludas? No No Estamos A ver, besa, presume tus músculos para el canal de Sara, por favor Háganlo todo Véndete, papá Es el contero más codiciado de... ¡Vájate! 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 A veces en estos eventos como que es un poco difícil grabar bien Porque tu voz no se escucha al 100% La gente está hablando Y de verdad es bien difícil Pero espero, amigos, que les haya gustado este mini vlog de Campus Party 2017 Yo me despido aquí Pero espero que pasen un muy buen fin de semana Y nos vemos muy pronto con más videos ¡Bye, amigos! ¡Vájate! 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 ¡Vájate!